Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Maru Cocina. El día de hoy les traigo un agua de avena. Es un agua muy refrescante, muy fácil de preparar, muy rica y muy rápida. Y van a poder preparársela a sus niños y van a estar muy bien nutridos. Vámonos con los ingredientes. Para esta agua de avena vamos a necesitar una taza de avena, seis tazas de agua fría, leche condensada a una lata, leche evaporada a una lata, vainilla, canela en polvo y hielos. Bueno, pues manos a la obra. Aquí de las seis tazas de agua que les dije en los ingredientes, dos las vamos a poner a calentar porque aquí vamos a hidratar nuestra avena. Entonces vamos a dejar que hierva y la vamos a vaciar. Ya hirvió nuestra agua, entonces le vamos a vaciar. La taza de avena, le apagamos y vamos a dejar que se hidrate por 15 minutos. Mientras se hidrata, vamos a ir vaciando los demás ingredientes en la licuadora. Ya pasaron los 15 minutos que estuvo hidratándose nuestra avena, entonces ahora la vamos a vaciar a la licuadora junto con la leche evaporada, la leche condensada, la cucharadita de vainilla y un poquito de canela en polvo. Ya licuamos perfectamente bien, ahora lo vamos a colar. Y le vamos a vaciar el agua restante para enjuagar muy bien la licuadora. Bueno, pues ya quedó lista nuestra agua de avena. Es una perfecta opción, muy refrescante, deliciosa y fácil de preparar. Como un comentario, esto viene siendo una horchata, como si fuera la horchata de arroz, pero con avena. Es deliciosa, se las recomiendo mucho, prepárenla. Síganos en nuestras redes sociales, no dejen de suscribirse a nuestro canal y por favor compartan los videos. Esto fue El Marococino, donde las recetas sí te salen. Un beso a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!